¡Pau! ¡Ya es martes! El tema de hoy son series Podo hablar de 5 series que me gustan mucho Y 5 que no me gustan nada Empezaremos con 5 series legend... Espera Darius ¿Cómo no iba a ser una serie legendaria Si hasta el mismo Banny Stinson lo dice? Si, Fren es muy parecida a como conocí a vuestra madre De hecho es de los mismos creadores Si no recuerdo mal Fren me la he visto, ¡buaf! Tropecientas Tropecientas veces cantan todos sus personajes Desde Phoebe, Joey, Monica, Shelly, Rose, Rachel Eh, he dicho todos los personajes Es una serie que no te puedes perder a lo largo de tu vida ¡Sí! ¡Bafi caza vampiros! Tiene aspecto cómico De amor, luchas, peleas Demonios, infierno También decir que Embrujadas También es una de mis series favoritas Aunque en menor escala Era más moña Betelgeuse, Betelgeuse, Betelgeuse De hecho mi primer concurso de dibujo lo gané con 7 años Y fue dibujando a Betelgeuse Eh, la película sí, también está bien Pero prefiero los dibujos animados Smallville Si eres freaky o te gustan los superhéroes No te la puedes perder Tiene efectos increíbles Aunque a veces la historia se desvirtúa un poco Pero es genial Ahora vamos con 5 series que jamás debí haber visto ¿Qué serie que he visto en mi vida? A algunos de mis compañeros les gusta esta serie Y seguro que me lo recriminan Es que es infumable Es una mariconada Es una mezcla entre Crespúsculo y los Jono Brothers Anillitos de los vampiros Vampiros, Sol No Es igual prácticamente Nada más que en vez hombre y lobo Y vampiros Son dos vampiros De esa serie tampoco es que haya visto muchos capítulos Poco que he visto han sido como No tiene sentido alguno Cambios de imágenes, de escena Es bastante mareante En particular no me gusta nada Habrá gente que le guste Yo no la recomiendo Yo también al ver NCS Pensé que iba de CCI Pero no De hecho el actor es este que hizo de Robin En la famosa película de Batman y Robin En la que Anu Solson Ager hace de Hombre de Hielo Oh, que friki soy Son una especie de policía Secretos No conoce a su familia Ni de su pasado Por no sé qué paranoia que le pasa Es una especie de Nikita masculina Masculina Sí, héroes De hecho es una serie que me encanta Va En pasado Llevé toda la serie enganchado todas las temporadas Iba siendo cada vez más Cuñazo El argumento se transversaba Malo le dan una importancia increíble Nunca muere Y es Vale, sí Os estoy haciendo spoiler Al final deja mucho que desear Aparte que te lo hacen abierto Y después Gente guionistas Que hacen eso Como quinta serie que no debería de ver Pues No se me ha ocurrido ninguna otra Simplemente todas las demás series que he visto me gustan Así que It's gonna be legend Wait for it Legendary 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 Sin Sin